En medio de mi guerra cotidiana, lanzo esta oración a la paz. Enciendo el ordenador y solo hay sangre. La noticia principal es la muerte. Apago el aparato internal que me distrae y huyo al cine. Cuerpos mutilados, ensangrentados que se pudren en mis ojos. Noticias nuevas y más cadáveres. Convertidos en palabras que ya no asombran. Titulares de diarios demorados ante la comunicación instantánea. Sin justicia, madres que acarician la tierra que acoge los huesos de sus hijos yacidos por el éxodo inmigrante o por el delito común del narcotraficante. Cierto, nadie quiere la guerra, ni la miseria ni la pobreza. Nos asusta la muerte, el holocausto, el genocidio y mucho menos el suicidio. Cuerpos prefactos de fosas clandestinas, campos sembrados de cadáveres, metáforas de dioses que yacen dormidos. Masacre, masacre, siete letras que suenan a tragedia, terror, barbarie, oscuridad y miedo. En cambio, solo tres letras se oponen al dolor de la guerra. Y una oración dicha una vez al año y, si acaso, paz a los hombres de buena voluntad. No, está claro que no se puede hacer poesía de la desgracia, aunque la vida sea poesía y algunas veces tragedia. Gracias. Aplausos